Música 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 Con 500 millones de pesos que vamos a invertir en llevar 50 horas de teatro a todas las comunas de la región metropolitana. Así que a disfrutar el teatro y a construir una ciudad más justa y humana para todos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.